40 ganados, 28 perdidos, décima derrota en la campaña apenas para Tecos en casa, 25 ganados, 10 perdidos en los dos Laredos. La primera entrada para Tecos después de retirar en orden Kevin McCarthy a la primera ofensiva de Monclova, el triple de Kate Goura, el elevado de Ali Castillo, el jafín central para que llegara la carrera de la Quiniela. Una por cero era el marcador en esa parte baja de la primera entrada. En el segundo episodio, venían cuatro para batear de Monclova, un doblete, par de ponches para Kevin McCarthy. Llegaba la segunda carrera para Tecos, el doblete al izquierdo de Freddy Galvis, después Héctor Sánchez con sencillo el jardín derecho. Tras un out empujaba al toco, dos por cero se colocaba el marcador, parecía que Tecos caminaba, caminaba tranquilo. Sin embargo, después de cuatro argollas que le colgó Kevin McCarthy a la furia azul, vino la debacle, vino la caída. Encabezaba Addison Russell con el sencillo al jardín central, el doblete al derecho de parte de Odubel Herrera. Posteriormente avanzaba también en la entrada Juan Pérez con el imparable hacia el jardín derecho. Lo mismo para Santiago Chávez, claro, ahí llegaba la carrera, la carrera que anotaba el propio Herrera. Esto por la vía del White Pitch de parte de Kevin McCarthy. Ahí las cosas estaban dándose para Monclova. Juan Pérez decíamos con ese imparable al derecho. Santiago Chávez hacía lo propio al central. Pérez se mandaba hasta la antesala. Enseguida Magneuris cierra. Bueno, vemos ahora ahí el toque de Eric Filia. Llegaba también Magneuris cierra con el sencillo y productor hacia el jardín izquierdo. El toque de sacrificio, la bola ocupada, el error que se marcaba también en el tiro hacia la tercera para tratar de hacer el daño. Ramón Hernández con cuadrangular al jardín izquierdo con dos hombres a bordo. Despegaba más la pizarra. Enseguida, después de ocho hombres, llegaba el primer out. Balbino fue el mayor, se ponchaba. Pero seguía la fiesta, seguía la fiesta para la Furia Azul porque se envasaba vía error al Drem Corredor. Aquí lo vemos como la pelota le brincaba a Freddy José Galvis. Ya el tiro a la primera de José Martínez quedaba, digamos, de más. Venía el contacto también. Por ahí veíamos ese batazo por la zona de las paradas cortas. Llegaba Corredor a la registradora. Era el sencillo de Odubel Herrera. Al izquierdo el doblete y producida de Juan Pérez también a ese sector. Anotando para el equipo de las dos, el equipo de Monclova. Quiero decir, Santiago Chávez venía con elevado de sacrificio al jardín derecho. Herrera hacía lo propio con el pisa y corre. Apuntábamos el pisa y corre producida a 16 de la campaña para Juan Pérez. Una jugada importante. Lo que veíamos por ahí también. El batazo de Ali Castillo al jardín central abriendo la tanda de la quinta frente al zurdo Darín Núñez. Después llegaba el batazo productor de Dan Rivasquez hacia la zona del jardín central. Era ese doblete. Doblete productor. Vázquez ya tenía un triple en el juego. Llegó a 38 producidas. La bala. Ahí la cosa se ponía para Tecos de los Dolaredos. Abajo en la pizarra 10 por 3. Llegaba otra carrera. La notaba la bala con el imparable productor de parte de Freddy Galvis. 10 por 4 era el marcador. El episodio de la suerte frente al zurdo Oscar Gael Cuello. Los primeros dos de la tanda se envasaban. Pasaporte para Aldrem Corredor. El doblete al derecho de parte de Addison Russell. Venía una pelota. Un wild pitch de parte de Oscar Gael Cuello para que llegara Aldrem Corredor a la registradora. Después de un out, el elevado de Juan Pérez hacia la zona del jardín central para que el pisa y corre lo anunciara Addison Russell. Ahí llegaba ya la carrera 12 del juego. 12 por 4. En el episodio número 7. En la octava abre a la tanda Yadiel Hernández frente a Rodolfo Martínez, el dominicano. El cuadrangular para el cubano número 11. 53 en las empujadas. Llegó a lo en vuelas cercas a Kevin Vargas. Y está a 5 en las producidas pisándole los talones al Gorilla Power. Por la vía del cuadrangular, Addison Russell. Llegaba al Pentágono por cuarta ocasión en la noche ante los envíos de Clark Cota. La cosa se colocaba 13 carreras por 5. La baja del noveno episodio retiraba en orden a los de arriba. El relevo del paisano Rubén Alaniz con Alonso Harris, Marcos Valenzuela y Eduardo Luna como batedor emergente ponchándose para el out 27.